También la comodidad, y siento que de las personas que hablan, Tony, el profe, William, también las personas de Joel, el primero presidente, son gente que se ven muy, muy, muy humildes, la verdad que sabemos, y yo sé que son personas salvadoreñas que se fueron a Estados Unidos, ¿verdad? A hacerse un campito, a poder sobresalir y sacar a su familia adelante, y que le demuestren esa confianza a uno, y ese cariño, ¿verdad? Entonces yo creo que eso vale más que ir a ganar 15 mil, 30 mil, 50 mil dólares, ¿verdad? Pero al final eso fue, y aparte del proyecto que vienen haciendo, que después de ascender y llegar a una final nacional, sé que es un equipo que quiere hacer las cosas bien, un equipo que se ve serio, y sin dejar, entonces en todo ese sentido, ¿verdad? Lo hace a uno pensar un poquito, y es un equipo que se está armando para lograr cosas importantes en el próximo torneo, entonces yo creo que a partir de ahí, yo creo que uno se agarra en eso, ¿verdad? Para poder ir a estar ahora en Imeño. Buenas noches, rápidamente, empatar o perder con Puerto Rico sería un total fracaso. Bueno, ¿tú piensas que le tenemos que ganar sí o sí a Puerto Rico en el Cucatlán? Bueno, yo la verdad siento que estamos en casa, siento que el profe David había hecho un buen trabajo, ¿verdad? Para mí el equipo tiene que ganar sí o sí, ¿verdad? No por la presión de que se haya ejercido hace mucho tiempo atrás, porque desde que llegó un mago técnico uno trata de borrar la página y hacer una, o sea, comenzar desde cero en ese instante, que yo sé que los salvadoreños están urgidos de un gane, y obviamente hasta uno como jugador uno desea ganar y comenzar a hacer esos resultados que sean positivos, ¿verdad? No sería como un sí o sí o fracaso, sino que es lo ideal para la selección, comenzar con el pie derecho a una eliminatoria, para demostrar a la afición de que no solo ahorita, sino que desde hace mucho tiempo la selección, los que hemos estado, hemos dejado hasta el alma. Bueno, yo lo personal.